Hola a todos amigos, ¿qué ver y qué hacer? En este vídeo lo vas a saber. En el interior de las montañas de Alicante, en la Marina Baixa, otro de los lugares interesantes para visitar es Relleu. En este vídeo contamos con la colaboración especial de Robert y Jota. Y como punto de interés, la pasarela del Pantano de Relleu. Su castillo, el lavadero, patada de San Jaime, el suelo empedrado, el camino de Santiago, las casas de la alta sociedad, o la olleta, es un plato típico de aquí, Relleu, que ya os contaré todo lo que lleva. ¿Qué es demasiado el almorzante a la caravaneta con el castillo de Relleu al fondo y la población de Relleu? Esto es un lujo internacional. Relleu cuenta con una población de 1.148 habitantes, una pequeña población con un gran encanto. Uno de los encantos de estas calles es este suelo empedrado, muy vistoso, muy llamativo, muy bonito. Especial recorrer las calles de su viejo casco histórico. Destaca en su casco urbano las casas de la alta sociedad y, como no, la iglesia de San Jaime. La iglesia de San Jaime. Por la población de Relleu pasa el camino de Santiago, que va desde Benidorm hasta Santiago de Compostela. El lavadero es una de las construcciones típicas que se restauraron en 1997. El lavadero de Relleu tiene un encanto especial. Siguiendo el camino viejo de Gijona podemos encontrar en un recodo este maravilloso ejemplar de patada. Es la popular patada de San Jaime. Dicen, cuentan, la leyenda histórica de Relleu, que cuando el apóstol Santiago o San Jaume o San Jaime pasó por aquí, dejó su impronta con esta patada. Que menudo pie calzaba el tío. Que digo yo, que ya hubiera podido dejar otra cosa, pero una patada. ¡Qué carácter el tío se gastaba! ¡Madre mía! ¡Bueno hombre, bueno! El castillo, que se encuentra en una colina a 440 metros de altura. ¡Vamos a subir! 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 Gracias por ver el video. Desde abajo parece muy pequeñito porque lo que más resalta, lo que más destaca es una pared de la torre que se conserva y es lo que más destaca desde abajo y desde lejos. Pero después, una vez aquí arriba, puedes comprobar que el castillo no era nada pequeño. Se conservan algunas murallas todavía en pie, algunos torreones como este. La planicie donde se asenta el castillo es bastante extensa. O sea que tenía que ser un castillo importante. Y desde aquí se puede dominar todo lo que es el valle, la población de Relleu, todas las montañas de alrededor y las vistas sobre la población de Relleu son impresionantes. Ahí las tenéis. Chulísimas. Y no cuesta nada de subir, ¿eh? Es una subidita, un caminito muy, 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 muy fácil. También se puede ver lo que es la iglesia de San Albert, que se encuentra justo debajo del muntículo del castillo. Ahí podemos ver la ermita, pequeñita pero muy bonita. La ermita de San Albert. Vamos a ver la pasarela del pantano de Relleu. Todavía no la han abierto, pero no tardará mucho. Está terminada ya, pero van a empezar a abrirla ya dentro de poquito y la podréis visitar. Nosotros os la vamos a enseñar ahora antes de abrirla, por si acaso. Es una atracción nueva que transcurre entre los barrancos del pantano, uno de los más antiguos de España y de Europa, de los primeros que se construyeron. Hay que aparcar en una zona un poco alejada de la entrada y después ir andando por un caminito fácil hasta llegar a la entrada de lo que es el barranco, el río Amadorio. Es muy parecido a lo que es conocido como el caminito del rey, en la provincia de Málaga. Y más adelante ya os enseñaremos el citado caminito del rey. Esta antigua presa entró en desuso a principios de los años 50. Hasta el siglo XIX fue la presa más alta de Europa. Pues eso es todo el agua que queda en el antiguo pantano de Relleu. Y un perro que había, pues se ha dado un buen chapuzón. Pues aquí empieza el recorrido de la pasarela de la presa de Relleu. Ya estamos aquí en el recorrido y esto ya empieza a dar un poquito de vértigo. Al principio es más fácil, pero esto ya se pone la cosa interesante. Hostia, como mola, ¿no? Madre mía. Esta parte es la más impresionante porque la pasarela discurre sobre un voladizo que está anclado a la piedra y la verdad es que es una garganta profunda de mucha altura y da un poquito de ver el tiempo. No es apto para cardíacos. Absténganse, gente con vértigo y problemas del corazón. Impresionante. 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 Guau, espectacular. Oh, está empañado. Tenemos el cristal empañado. Oh, oh. Así que no podemos ver el efecto y tampoco da ningún miedo asomarse porque, claro, no se ve nada a través del cristal. Y esto ocurre porque esta es una zona muy húmeda, muy sombría. Le da poco la luz del sol, con lo cual hay mucha humedad, rocío, etc. Y eso que hoy es un día soleado, ¿eh? Impresionante. Da un poco así de respeto, ¿eh? De saber que... Uff. Tienen vídeo, ¿vale? Vale. No sé si caes. Te caos y grabaré una grabación. Calla. De digital. Muy bien. Espectacular. Pues si os fijáis bien el recorrido de la pasarela, dónde empieza y hasta dónde termina, que es donde estoy yo ahora. La verdad es que da un poquitito de miedo, un poquitito, un poquitito. Es un desfiladero muy profundo y la pasarela transcurre a una altura considerable. Y ahora un alto en el camino, una parada para comer. Vamos a probar la cocina que se hace aquí en Relleu y vamos a ir, si hay sitio, a un restaurante que se llama el Balcón de Relleu. Que me han dicho que se come estupendamente, muy bien y además muy económico. Hay un menú de 8.50 con tres platos, pan, vino, postre y te regalan un apartamento en Torrevieja, Alicante, de los del 1, 2, 3. ¿Qué tal? A comer, ¿no? Vamos a comer, vamos a probar aquí el menú. ¿Habéis pedido ya? El menú y la otra también. Vamos a empezar con unos entremeses y unas ensaladitas y después nos vamos a pedir. Yo, por ejemplo, una olleta que es típico de aquí, de Relleu. Consiste en un guiso de montaña con carne, con alubias y patata, verdura. Tenemos también paella, por otro lado, tenemos lomo adobado, precioso todo y chuleta de cerdo para mí. Una variedad muy extensa. Vamos a ponernos como el tío Kiko, ya lo iréis viendo ya. ¿Sí? Y ahora ya solamente nos falta el postre. ¿El postre? Es que te veo la cara. ¿El postre? Te veo la cara y me entra de todo. Bueno, ¿a vosotros no os entra malestar general solamente de verle la cara? Tienes que ser de los que p*** mucho. No tengo ganas tampoco. Precisamente, no, porque no tienes ganas. Pero si tú tuvieras ganas... ¡Bueno! ¿Te queda claro o no? No tiene cara de haberse quedado muy a gusto, ¿no? Más o menos. Ahí te dejo el plato para que lo pruebes. Nuestra recomendación especialísima. Lo recomendamos encarecidamente. Restaurante El Balcón de Reyeu. Bien amigos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y que no hayáis pasado mucho miedo. Recordad darle al me gusta, a los comentarios, compartirlo, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo de Cholvi Vlog. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!